Música Vamos al minuto 42 Por estas cosas, también destacábamos a Lucas Huiches que nos juega el experto Isi, desde el piso se repone, se recupera, se queda con la pelota la lucha allí, habilita Esteban Paredes y es la apertura del marcador para el cuadro Colo Colino, minuto 42 el 1 a 0 de Esteban Paredes mérito de Huiches y también hay una culpa, hay una responsabilidad de la gente de Cobrazac que lo deja ponerse de pie y meter ese pase en profundidad se jugaba tiempo de adición el primer tiempo, pasadito el minuto 45 el centro está habilitado Esteban Paredes también Magaña es Paredes finalmente el que conecta y el 2 a 0 para Colo Colo como lo realizamos en la primera parte ambos que están habilitados 2 a 0 incuestionable de Colo Colo y esto que significaría la expulsión de los dos jugadores la reacción de Esteban Paredes la falta se va expulsado directo Paredes la amarilla segunda para Cavión la roja que corresponde Paredes por agresión y cabrón por la segunda amarilla y le termina el encuentro triunfo y el abrazo allí del cuerpo técnico